Bueno, aquí seguimos con la transmisión, que hemos cortado momentáneamente, pero aquí estamos nuevamente conectados, que observen el acontecer, momento, momento, minuto, minuto, lo que pasa. En este sector de aquí. La Yeka está animando a la barra, a la barra y a la leña. Esta gente viene llegando, Ori. Vienen llegando. Se acerca el equipo, se acerca el equipo, preparemos la garganta, porque se viene el equipo. Un grito para el equipo. Ahí vienen las canciones, lo que representan esta forma. Un grito para el equipo. ¡Ven! 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 El ambiente que se ve aquí en el parque municipal, la gente sigue decidiendo. ¿Por dónde va el día de tanta gente? ¿Por dónde va el día de tanta gente? Si ven como que comienza esta caravana Esta gente viene llegando Vienen llegando Ya han terminado el son ¿Por dónde va el día de alcanzar tanta gente? Ya no hay espacio para tanta gente aquí Cuando se baje toda esa gente de estos buses ¡Viva el ritmo! ¡Viva el ritmo! ¡Viva el ritmo! ¡Viva el ritmo! ¡Ahí está! Esta el alcaldesa de Galicia baita Noel Moreno ¡Suscríbete! 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 ¡Que barbarie vale! ¡Para�enado a ganar el demeraldo! ¡Qué opinabobla! está muy emocionado está muy muy emocionado esta cantidad de gente muy lindo en alegría todo el mundo en alegría y quiera diosito ya que todos y no tengo eso es todo muy bueno atrás de la página y y y y y y y y ¡Felices! ¿Qué es el KC? Felices, porque vamos campeones. Vamos a la acelerar después. ¡Aleluya! 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 para hacer los respectivos homenaje a cada uno de los peloteros si pueden compartir la transmisión, compartan pueden compartir la transmisión para que la vean a personas compartan 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 transmisión siguiendo la transmisión incluyendo la transmisión la transmisión ��겠습니다 azo y 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 esto está lleno papá, en todos los ángulos en todos los ángulos en todos los ángulos que son en verde y 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 ¡Suscríbete a nuestra gente en alemán al equipo campeón! ¡Muña Buñal! Así que de esa manera linda, decidió campeón 2022. ¡Feliz Marcos! ¡Feliz Marcos! ¡Feliz Marcos! ¡Gracias! 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 ¡Vengan por aquí! ¡Aparte es una moto! ¡No hay papá! ¡Vengan por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí muchachos! ¡Por aquí están papá! Bueno, yo no creo que les traemos allá la cancha municipal vamos a ir allá a la cancha municipal ¡Salud! ¡Lomberos Motros! ¡Toni! ¡No está parado! ¡Por que no lo volte! ¡JONI! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un grito de los hombres! ¡Yalix! 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 ¡A mover esas pulgas todo el mundo! ¡Yalix! ¡Yalix! ¡Gracias por ver el video! 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 a los transportistas que nos apoyaron con el traslado del pelotero de las diferentes comunidades a los patrocinadores de este municipio la coordinación que tuvimos con el gobierno municipal porque aquí tenemos que tener claro que aquí tenemos que unirnos todos porque hay leyes y las leyes son para cumplirlos la ley 522 la ley de deportes nos mandata que tenemos que unirnos todos para apoyar el deporte sin diferencia de ideologías y de creos religiosos y eso ha sido posible porque todos nos hemos unido para hacer este esfuerzo y tenemos que decirle gracias muchachos porque ellos son los forjadores somos artistas de esta película llevamos tres triunfos llevamos tres campeonatos que nos ha costado mucho y le digo que nos ha costado mucho porque todos tenemos que sacrificarnos para que sea posible hay mucho hay mucho que decir hay mucho que hablar y yo solo quiero decirle que así es como apoyamos a esta selección apoyamos a la diferente a los diferentes equipos de las diferentes comunidades porque también tenemos que organizar el béisbol menor la juvenil los niños porque son el futuro de nuestro país y en este caso de nuestro municipio hay cinco categorías en el béisbol menor y podemos definir una de ellas y formar una selección porque ya lo tenemos programado para también montar campeonatos departamentales de niños porque ellos tienen derecho esto lo venimos haciendo en todos los municipios y lo vamos a hacer en todos los municipios no se extrañen compañeros compañeras amigos todos que el próximo año sea el campeonato departamental en el municipio de Llegui yo he asumido un compromiso como presidente de la asociación departamental ante nuestra federación superior venida y estamos pidiendo el campeonato nacional para Llegui y que Llegui no sea el espacio de nosotros para montar ese campeonato y la gente que se vive en Llegui con un campeonato recuerdo el 2008 si hoy el estadio fue chiquito esos campos van a ser chiquitos el próximo año si lo logramos y yo creo que lo van a lograr porque lo estamos proponiendo para que se llegue a cabo así que compañeros compañeras amigos amigos gracias a todos gracias al profesor que aquí nos hemos unido para hacer esto si distingo a colores políticos como el único interés que tenemos que apoyar de la corte así que gracias a todos y que la disfruten porque los muchachos están conmigo y para información estos chihuines dicen que van para San Juan del Sur este año al campeonato nacional yo quiero aclarar lo que decía él este año desde que comenzamos a organizar todas las liga en el departamento de Inhotel acordamos que perdón que la selección departamental no va a ir al equipo campeón vamos a hacer una selección de todos los municipios y escoger lo mejor de todos los municipios para no ir a ese campeonato a participar sino que a competir porque hay calidad en el departamento de Inhotel ¡Perdónimo Campeón! ¡Un grito y el daño! A continuación tenemos las palabras de nuestro alcalde Noel Moreno recibámosles con un fuerte aplauso Muy buenas noches a todos En primer lugar quiero agradecer a Dios porque nos dio el campeonato otra vez nos lo dio en el año en el 2019 y ahora en este año también en el 2022 somos campeones todo eso solo es gracias al señor ya el hermano Eric ya en su oración decía eso pues y quiero que recibamos a nuestro equipo con un fuerte aplauso también quiero agradecer a los organizadores de este evento departamental que fue un éxito pues estuvo bien organizado a nuestra directiva municipal que es don Augusto Blandón de la directiva municipal y también de la departamental donde se respetan los reglamentos porque hay cosas que que son con reglamento y normativa pues eso se hace cumplir y queremos felicitar y agradecer a todos los patrocinadores que hicieron posible que los muchachos estuvieran bien a la alcaldía municipal a la cooperativa del Gorrión en especial que nos ha apoyado por varios años al béisbol yaleño la aldea global y el club hípico de Yalí así algunos muchachos que están fuera del país han estado apoyando otros amigos yaleños que dan su aporte también entonces gracias a todos gracias a ellos y a ellas pues hemos hecho posible que San Sebastián de Yalí sea campeón nuevamente les quiero agradecer a todas las fanaticadas que han estado en el estadio con sus propios esfuerzos viajando para apoyar a nuestro equipo desen un aplauso démonos un aplauso a todos y otra cosa importante que me satisface a mí como persona como alcalde es que hoy estemos unidos todos como municipio como pobladores de San Sebastián de Yalí en una sola celebración muchas gracias a todos y bendiciones para todos y para el equipo también nos esperamos aquí a bailar con la banda los Toby y con la disco que ya está muchas gracias a todos y a disfrutar dicen los muchachos que están con hambre vamos rápido a continuación tenemos entrega de trofeos a Cooperativa El Corrión por representante del equipo campeón sería el manager el MVP y pasen alante después yali 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 Cooperativa El Corrión se llena de gozo a recibir este gran trofeo Cooperativa El Corrión se compromete ante toda la ciudadanía yali a seguir apoyando el béisbol y todo el deporte no importa la disciplina que sea nosotros estamos en la obligación y en el deber de seguir apoyando el deporte en yali así que yali siempre se llama yali gracias un grito y para terminar tendremos las palabras por nuestro manager campeón Manuelito Virchel buenas noches amigos de San Sebastián de Yali para los que piensan que la selección cuando vamos a esos campeonatos ya de ver a pasarla bien pues hoy quiero decirle que nuestro equipo está con hambre porque solo desayunó en la mañana cuando nosotros vamos a buscar el terreno de fuego vamos a darlo todo no crean muchachos que nosotros la pasamos derrochando el dinero que nuestros patrocinadores nos ofrecen muchachos hay gente que nos critica demasiado nos dicen cosas que en verdad duelen verdad yo creo que ahora en este campeonato hubo una crítica fuerte contra Homer Blandón públicamente quiero decirlo porque yo sé que muchos lo criticaron y muchos decurrieron la huya también pero Homer Blandón fue uno de los peloteros que estuvo 100% con su disciplina así como nuestros compañeros y esto se logra con disciplina verdad muchachos yo creo que San Sebastián de Yalí merece un fuerte aplauso por todo este campeón que tenemos queremos felicitar a esa Habana y queremos informarle también que cuando nosotros vamos a un terreno de fuego a jugar no vamos por la amistad queremos que seamos comportados 100% como yaleños y nosotros como equipo se lo demostramos a cada equipo el abrazo de paz el abrazo de espíritu de ganar y de perder tenemos que tenerlo todo muchachos hay que ser sinceros también felicidad a la gente que nos apoyó que nos anduvo protegiendo por todos lados porque también la barra hace un papel fundamental para que nosotros ganemos en el terreno de fuego queremos decirle que muchas gracias felicidad a Yalí porque nos han apoyado al 100% aunque también no solo que nos apoyó económicamente también estuvo ahí ayudándolo apoyándolo llevándolo aquí tenemos un señor que estuvo aquí estuvo a las 5 de la mañana viendo a ver a qué hora ocupamos la comida felicidad de Culuna yo creo que no saben ni agarrar un guante así como a la una a la dos y a la tres por último yo quiero pedirle quiero pedirle a las autoridades municipales que por favor a todos como los que podamos contribuir con un estadio aquí en San Sebastián de Yalí no es posible que Yalí ande dejando el dinero en otro departamento en otro municipio aquí tenemos calidad aquí tenemos y aquí nos demostramos Yalí 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 bueno entonces la alcaldía y todos los oposicionadores los invitan a bailar bueno los dejamos entonces fin de la transmisión para que no los contrasen un saludo a todos y buena noche que el señor me los bendiga hoy, mañana y siempre y siempre